Luis Almaraz, el hombre sentimiento Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos tu sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo yo tiemblo Porque ese dedo terminará en hacer el amor Tu haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas Que encienden tu cuerpo y casi sin ganas Transportan tu alma a un mundo de cuentos Caricios que me hacen olvidar el tiempo Y volar y volar cual si fuera ojalviento Y estalla el volcán que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho descanso en silencio Música Y cuando me haces caricia Caricias prohibidas capaces de mover montes y colinas Que encienden tu cuerpo y casi sin ganas Transportan tu alma a un mundo de cuentos Caricias que me hacen olvidar el tiempo Y volar y volar cual si fuera ojalviento Y estalla el volcán que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho descanso en silencio Cada vez que te miro a los ojos me sonrojo Tu cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo Porque se que todo terminaba bien Los dos juntitos haciendo el amor Cuando me dices esas cosas besándome al oído ¡Suscríbete al canal!